Y ahí te vamos nuevamente, esto es lo nuevo, nuevo, recreación musical, ay, 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 ay Y el saludo va para mi compa Fidel Ortiz Hernández, que radica en Mocirra, Washington y a toda su familia Y el saludo especial va para la familia de Luis Santos, y arriba Peña Blanca, Animoñanes Y ahí te va José Luis Santiago, de parte de Chey Rojas, ¡hoy no más! Ánimo, primo José Luis López, y a toda la raza que radica en Dayton, Tennessee, arriba Yosufá y Santa Cruz, Mixtepec Y siguen los saludos para mi compa Isaac Martínez, hasta Phoenix, Arizona Saludos para la gente de Santa María Tepos Latongo Ahí para el amigo Santiago García Pascual Y a la familia García, que se encuentran en Dayton, Tennessee y Dover, Florida Ahí para el compa, el malpado de Tepos ¡Ahí no más! Y el saludo va para todos los primos, allá encima de la peña Ahí para el primo, Adolfo Cruz, y toda la familia Ahí no más para que vayan y digan Esto es Recreación Musical ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.